Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Daniela González, tengo 30 años, soy médico veterinario. A continuación voy a dar mi testimonio sobre el uso del aceite CBX que empleó en mi hijo de 3 años y medio. Mi hijo se llama Dylan, tiene 3 años y medio. Hace más de 6 meses fue diagnosticado con autismo severo, el tercer grado de autismo. Mi hijo, por lo cual, también tenía problemas de hiperactividad, tenía problemas para comer, tenía problemas para dormir. Los neurólogos pediatras empezaron a emplear lo que es la medicación controlada, a lo cual yo no veía ningún cambio. Al contrario, yo lo notaba más alterado. Hasta que me comentaron una vez de lo que es la terapia alternativa a base de aceite de CBD. Decidí emplearlo en mi hijo, a lo cual sí noté cambios considerables. Mi hijo ahora ya en vez de dormir 3 horas al día, empezó a dormir 8 horas. Mi hijo ahora tiene un poco más de apetito. Ya no me veo obligada a veces a hacer 3 veces de desayunar, 3 veces de comer, 3 veces de cenar para ver qué se le antojaba comer. Ahora sí que prácticamente con la comida siempre tuve problemas con él. Al momento ya mi hijo ya me acepta una variedad muy amplia de alimentos. Ahora ya duerme 8 horas al día. Cuando incluso con los medicamentos controlados yo no podía hacer dormir a mi hijo más de 3 horas. Este, incluso en su hiperactividad también se vio reflejado. Mi hijo ya no es de esos niñitos que tenían ese problema de que cuando llegaban a un lugar se ponían a gritar, a gritar, a gritar. Al principio de antes de ser diagnosticado yo no entendía por qué gritaba. Incluso decían que es por los lugares encerrados, todo eso. Entonces todo eso le afectaba, lo alteraba, los ruidos, los sonidos. A lo cual ahorita mi hijo yo ya puedo ir a un restaurante, sentarme con él, a comer, a ir a varios lugares, incluso a viajar. Cosa que era prácticamente imposible con él. A lo que es el uso de más de medio año que estoy empleando el aceite, sí he notado una mejoría incluso de un 60%. Mi hijo ahora hace cosas que antes ni siquiera podía yo pensar que las haría. Mi hijo se desviste solo, se pone sus guarachitos solo, ya come solo. Puede sostener un tenedor, puede sostener una cuchara. Y de verdad los cambios fueron demasiado notorios y bastante impresionantes. De verdad, si ustedes tienen la posibilidad de utilizar ese aceite, de verdad háganlo. No se van a arrepentir. De verdad para mí me cambió la vida. Y espero con el uso constante tener más logros con mi hijo. Que de verdad es algo que no me cambió la vida. Gracias. Gracias. Gracias.